Domingos laicos en Paradigma Radio Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña Pues claro que sí, como nos recuerdan los hormigones, hay remedio Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nada menos y nada menos que la 80 edición de Domingos laicos Ahí va eso, como siempre una vez más nos hemos juntado gracias a Javi Elfeli, el técnico de sonido a Gobal con su maravillosa viñeta que ahora la veremos porque me parece impresionante Y para todo lo demás, pues José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña Bueno, hoy vamos a tratar de un tema, el del Opus Dei Y lo primero es fijarnos en la viñeta En ella vemos a un clérigo en el momento del ofertorio El ofertorio o el alzamiento, pero en este caso no es una hostia consagrada Sino es un dólar, bueno, un billete de 100 dólares, pero con la figura del fundador de la obra Esquiva de Balaguer Entonces es ese momento de máxima devoción y que podría de alguna forma representar Lo que ha supuesto la devoción de la figura del fundador dentro de la obra Ese fundador absolutamente fusionado con los intereses pecuniarios, los intereses económicos Pero también, bueno, ya sabéis que las nietas de Gobal Es que son... nos rompen tanto el pensamiento Nos estimulan tanto la imaginación que también tienen otra interpretación Porque, por ejemplo, a él mismo, una vez hecha, se le ha ocurrido Que también podía estar este clérigo analizando la legitimidad del billete Es decir, viendo si es verdadero o falso Y realmente eso converge con la situación actual del Opus Que está siendo bastante cuestionado desde el Vaticano Así que inventaos vuestra propia interpretación O quedaos con la que más os guste En todo caso, muchísimas gracias, Gobal, por tus viñetas ¡Empezamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad de sin ánimo de lucro Cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva Como, por ejemplo, esta radio La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba Colabora con la asociación Porque, para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible Visita nuestra web Entra en paradigmamedia.org Y rellena libremente el formulario de colaboración Paradigma Media Andalucía La información del pueblo y para el pueblo Buenos días El 26 de junio 11 supervivientes Encabezados por Antonio Moya Nuestro invitado Presentaron una denuncia contra el Opus Deis Ante el dicasterio del clero Y el de la doctrina de la fe Por abusos En el programa de hoy Antonio, que fue numerario durante 42 años y pico Nos explicará los siete abusos denunciados en ese texto Y el origen de esta deriva sectaria El fraude normativo del Opus Ya que las vidas de sus integrantes No se rigen por los estatutos oficiales Que deben ser aprobados por la Santa Sede Sino que los 46 documentos internos Velan Por los intereses de la obra Por encima de todo La denuncia y el enlace a estos anexos Que ajuntamos a continuación Han sido dirigidos A más de 700 obispos De todo el mundo Y a más de 60 medios y agencias de noticias Aunque parece ser que Por las noticias que tenemos Hasta ahora solo se han hecho eco De ellos Religión Digital Y eldiario.es Bueno pues Comenzamos la entrevista con Antonio Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias Antonio Por darnos la entrevista Bien Bueno Vamos con la primera El 26 de junio Como decíamos Tú encabezabas Una Bueno Fue el 27 Fue el 27 El 27 Pero da igual Da igual El guión Da igual Da igual Junto con 11 Erais 11 ¿no? Personas Que presentasteis Ante la Anunciatura Apostólica De la Santa Sede Una denuncia formal Contra el Opus Dei ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Por qué no lo habéis denunciado Ante la Justicia Civil? ¿Y qué tipo de Qué personas sois Y las que estáis afectados Por esto? Y también para quien Pueda interesarle y demás ¿Cómo se os puede contactar? Bueno Vamos a ver La denuncia Partió de una serie de coloquios Que venimos teniendo Online En una plataforma Que se llama Agora Coloquios Que es una plataforma Que tiene Varios campos De De Emisión Pero Pero fundamentalmente Trata sobre Cuestiones relativas Al Opus Dei Entonces Esta plataforma Lo que pretende O sea En esta plataforma Tenemos Todas las semanas Los viernes Por las tardes A las 7 de la tarde Un Lo que llamamos Coloquios en libertad Sobre el Opus Dei Llevamos ya A ver Son 48 semanas Me parece 48 semanas Casi seguidas Solo hemos parado En agosto 48 semanas Seguidas Teniendo estos Coloquios La idea Partió De un amigo Mío Que Tiene Una plataforma Cultural Y que Me sugirió Ese tema Sabiendo Que yo Había estado 42 años En el Opus Dei Y bueno Pues pensó Yo creo que Acertadamente Que hombre Después de 42 años Algo Debo de saber Sobre el tema Y bueno Entonces eso empezó De una manera Pequeña Con 4 o 5 Participantes Pero poco a poco Se ha ido Ha ido creciendo Y actualmente En esos coloquios De los viernes Por las tardes Pues ya Hay gente De todos los países Hay gente De Canadá De Estados Unidos De toda América Latina De Sudáfrica De Filipinas De toda Europa En el último coloquio Me parece que Llegamos a estar En un momento Determinado Conectados 173 personas Luego aparte de eso Esos coloquios Se cuelgan En Youtube Y solemos Tener del orden De 4.000 Visitas Semanales ¿No? Bueno Que no Que Tampoco es Que sean Muchas ¿No? Pero Pero si son Si es interesante Por un motivo Y es porque Hemos conseguido Que eso sea Un Ámbito En el que Se puede Hablar En libertad Sobre el Opus Dei Tanto Gente de dentro Como gente de fuera De hecho Hay muchos Participantes Que son Del Opus Dei Y que Por miedo A las represalias No Manifiestan Su No ponen La cámara Activa Ni Ponen El audio Activo Pero Participan En los coloquios Y De hecho Hay algunos Que si Han Se han Dado a conocer Con cámara Y con audio ¿No? Aquí hay que tener en cuenta Una cosa Y es que En el Opus Dei No existe La libertad Para Opinar Sobre la propia Institución ¿No? No existe La posibilidad De una autocrítica Y Entonces Bueno Pues Estos coloquios En libertad Pues Sobre todo Participa gente Que no es Del Opus Dei Claro Pero Están abiertos A todo el mundo Entonces En estos coloquios Hubo un momento En que Claro Ahí salen cosas Muy duras ¿No? De Pues De Abusos De conciencia De poder Abusos espirituales Y Entonces Bueno Pues La gente Que participa Pues Tiene la posibilidad De hablar Abiertamente De sus experiencias Negativas En este tema Y Yo En un momento Determinado Pues Vi Que aquello Se iba a convertir En un valle De lágrimas ¿No? Y Sugerí la idea De De pasar De pasar A la acción Y de decir Bueno Vamos a ver Si aquí hay cosas Que se están haciendo mal Lo que hay que hacer Es denunciarlas ¿No? Y entonces Bueno Pues Abrí un canal Para que todo el que quisiera sumarse A un grupo Para elaborar una denuncia Pues que se uniera ¿No? Nos juntamos una serie de personas Ni muchos Ni pocos Porque Si hubiéramos sido demasiados El grupo no habría sido operativo Si hubiéramos sido pocos No habríamos dado abasto Con la cantidad de cosas Que Queríamos poner en la denuncia Fue un Al final Incluso No todos los que trabajamos En la denuncia La firmamos Solo la firmamos De todas formas Tampoco nos importó Porque Nuestra denuncia No era un pliego De firmas Ni mucho menos Sino una denuncia En donde lo que importaba No era el número De los denunciantes Sino El contenido De la denuncia Antonio Perdón A corazón ¿Y la justicia civil ¿Lo vais a presentar o no? Vamos a ver Nosotros decidimos presentarlo Ante la santa sede Por una razón fundamental Y es porque El origen De toda De todos los males Que parten Del Opus Dei Tienen su origen En los En los motivos De la denuncia Que nosotros Pusimos Y esos motivos Son claramente Una Una vulneración De la De las normas De la iglesia ¿No? Y si el Opus Dei Es una Institución De la iglesia Ante quien Primeramente Tiene que dar cuenta Es Ante la iglesia Entonces Nosotros Planteamos Ese tema En primer lugar Ante la Ante la santa sede La planteamos Ante dos Dicasterios Ante el Dicasterio Del clero En razón De que El Opus Dei Orgánicamente Depende Del Dicasterio Del clero Y luego La presentamos También Ante El Dicasterio Para la Doctrina De la Fe Sección De Abusos Porque Los motivos Derivados De la Denuncia Son Una Serie De Abusos Y Por tanto Pues El Dicasterio Competente Por esa Materia Es El Dicasterio De la Doctrina De la Fe Sección De Abusos El Modo De Presentarla Ahí Hubo Discrepancias Entre El Grupo Pero Al Final Decidimos Aquilatar Mucho Las Formas Porque El Tema De Las Formas Es Muy Importante Y Entonces La Presentamos En Papel Timbrado En Hojas Correlativas De Papel Timbrado Del Estado Español La Presentamos Haciendo Mención En La Denuncia A Cada Hoja Correlativa Los Anexos Que Iban En Una Tarjeta De Memoria Hicimos Constar En La Denuncia Que Estaban Protocolizados En Un En Un En Una Nube Que Que A su Vez Estaba Habilitada En Europa Para Llevar a Cabo Unos Códigos Hash En Cada Documento De Tal Modo Que Haciendo Referencia A Esos Códigos Hash En La Propia Denuncia En Papel Se Identificaban Los Documentos Que Estaban En La Nube O sea Que Quiero Decir Que Todas Esas Precauciones Parecen Una Tontería Pero Son Importantes Porque Nosotros Como Conocemos Bastante El Opus Dei Pues Sabemos Que Desde El Opus Dei Tienen Un Gabinete De Abogados Que Se Dedican A A Petardear Todo Tipo De Cosas Con El Fin De Inutilizar Las Denuncias Que Les Llegan Que Son Muchas Entonces Ahí Nosotros Lo que Quisimos Fue Dejar Atado Y Bien Atado Todo El Tema Formal La 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 Denuncia Podríamos Haberla Presentado En Correo Electrónico Pero Hicimos Otra Cosa Más Segura Que Fue Ir Presencialmente A La Nunciatura Del Vaticano En España Sin Previo Aviso Y La Presentamos En papel Presencialmente No Nos La Quisieron Registrar En Entrada Les Dijimos Que O Nos La Registraban O No Nos Movíamos De Ahí En Todo El Día Porque Eran Horas De Oficina Y El Registro De Entrada Es Competencia De La Nunciatura Entonces Bueno Además Es que Sabemos Que En La Nunciatura Hay Topos Del Opus Dei Entonces Bueno Pues Al final Después De Un Forcejeo No Tuvieron Más Remedio Que Sellarnos La Copia Y Acto Seguido Al Día Siguiente Lo Que Hicimos Fue Enviarla Por Correo Electrónico A Los Dicasterios Pero No La Enviamos Directamente Por Correo Electrónico Sino A Través De Una Agencia Habilitada En El Ámbito De La Unión Europea Para Certificar El Contenido Del Mensaje Entonces Ahí Esa Agencia No Solo Certifica El Contenido Sino Que Además Certifica Los Anexos Que Van En El Contenido Que En Este Caso Ocupaban 700 Megas Y Por Tanto En Un Correo Electrónico Normal No Habrían Llegado O sea Que Eso Es Como Enviar Un Burofax A Cada Dicasterio Pero Un Burofax Electrónico Bueno Recordaros Recordaros A Todos Que Va Estar A Vuestra Disposición Después De la Introducción Vamos A Poner Tanto La Denuncia Como Los Anexos En Enlace De Los Anexos Para Que Todo El Que Quiera Porque Realmente Es Una Información Súper Exhaustiva De hecho Como Ya Hemos Comentado Antonio Tendremos Que Hacer Algún Programa Más Porque Los Anexos Valen Muchísimo La Pena Tanto Y Bueno Que Tampoco No Sé Hasta Qué Punto Nos Va A Explicar La Denuncia En La Denuncia Este Tema Lógicamente En Un Programa Solo Yo Creo Es Imposible Vamos Habrá Que Yo No Tengo Ningún Inconveniente En En Comparecer Las Veces Que Necesitéis Fenomenal En La Denuncia O sea El Meollo De Todos Se Basa En El Prode Normativo Del Opus Tanto A La Santa Sede Como A Sus Miembros Esto Es Algo Muy Desconocido Lo De Los 46 Documentos Internos Y En Latín Se Puedes Explicar Un Poco A Los Ollentes El Fraude Normativo En Que Se Basa Bueno Vamos A ver El Digamos Que El Origen De La Denuncia Y Digamos El Núcleo El Núcleo Central Y De Donde Parten Luego Todos Los Los Demás Argumentos Y Todo El Núcleo Es El Fraude Normativo Institucional Por Parte Del Opus Dei A La Santa Sede Y A Sus Propios Miembros Entonces Este Fraude Normativo Consiste En Lo Siguiente Teóricamente Teóricamente Una Una Prelatura Personal Y En Este Caso Solo Hay Una Hoy Por Hoy En La Iglesia Católica Que Es El Opus Dei Una Prelatura Personal Se rige Por Sus Se rige En Primer Lugar Por El Código De Derecho Canónico Que Tiene Cuatro Artículos Que Son El 294 A 297 Que Son Los Artículos Que Que Rigen O sea Que Que Establecen Cómo Se Rigen Las Prelaturas Personales Pero Luego Aparte De Eso Están Los Propios Estatutos Que También Es Derecho Pontificio O sea Ahí El Legislador Tanto Del Código De Derecho Canónico Como De Los Estatutos Del Opus Dei Es El Papa Entonces Cualquier Norma Jurídica No Solo En La Iglesia Católica Sino En Cualquier Institución En Cualquier Estado En Cualquier Comunidad Autónoma O Ayuntamiento O Lo Que Sea Cualquier Norma Tiene Que Tener Unos Requisitos Básicos Que Es El Requisito De La Publicidad Y De La Provección Promulgación O sea Toda norma Tiene que ser Promulgada Y Publicada Los Estatutos De Lopus Dei Igual Que Los Estatutos Actualmente Fueron Publicados El 28 De Noviembre De 1982 Y Luego Hubo Una Entrega Solemne De De Esos Estatutos Por Parte De El Cardenal Vicario De Roma Al Prelado Del Opus Dei El 19 De Marzo Del 83 Quiero Quiero decir Toda norma Tiene que tener Una cierta Solemnidad Y una Publicidad Toda norma Tiene que ser Pública Porque Si no Pues es La ley De Una charla En En Ninguna Conferencia Nada O sea Nunca Se han citado Los estatutos Es más Nunca Se han Traducido Del latín Hasta hace Pocos años Por una Razón Ya Ineludible Y es que Hubo Una página Web Crítica Hacia El Opus Dei Que se llama Opus Libros Que los Tradujo Entonces Claro Lo que ya Era una Una cosa Impresentable Era que Desde Fuera Aparecieran Traducidos Y el Opus Dei Siguiera Sin Traducirlos Entonces Lo que Perdóname Antonio Lo que se tradujo Al latín Fueron Estos 46 Documentos No 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 Lo que Estoy diciendo Es que Los estatutos Del Opus Dei Que al ser Derecho Pontificio Están En latín Están En latín Entonces El Opus Dei Nunca Los tradujo Nunca Tuvo El más mínimo Interés Porque La gente Del Opus Dei Los conociera Pero Al margen De eso Al margen De eso Hay 46 libros Se puede decir Que son 46 Normas O sea Pero que son Auténticos Libros Que son De carácter Normativo Que a lo mejor Algunos Tienen Un título Que Por el que Se advierte Claramente Que son Documentos Normativos Como por ejemplo Regla de tal Instrucción de tal No sé qué tal Pero otros Lo normativo Porque hay Mandatos Entonces Esos 46 Documentos Son los Que rigen Desde hace Décadas La vida Del Opus Dei Al margen De la Santa Sede Porque son Documentos Que Nunca Se han Hecho Conocer A la Santa Sede Son documentos Que el Opus Dei Los viene Utilizando Clandestinamente Desde hace Muchos años Y Son los Que Los documentos Sobre los que Se gobierna Habitualmente El Opus Dei Los estatutos Son una pantalla Para Aparentar Que Se funciona De acuerdo A unos estatutos Pero los estatutos Son papel mojado Dentro Del Opus Dei Porque Lo que realmente Son documentos De gobierno Son Estos 46 Documentos Entonces Nosotros Esos 46 Documentos Son accesibles ¿De qué decir Están Traducidos? Están En la En la denuncia Que hemos presentado Están en uno De los anexos No, no Pero me refiero Para los Para los miembros Cuando tú entras Te hacen Bueno Bueno Hay de todo Hay de todo Hay documentos Que son accesibles A todos Hay otros documentos Que son accesibles Solo a los numerarios Hay otros Hay otros Que son accesibles A los numerarios Que están En los En los centros De gobierno Regional Y hay documentos Que son accesibles A los que están En el consejo general O sea Vamos a ver Lo que pasa En el Opus Dei Es un poco Como la Como la Imagen De la cebolla Hay quien está En las capas Más internas De la cebolla Y hay quien está En las capas Más externas De la cebolla Sí Entonces Hay esos 46 documentos Hay algunos Que son accesibles A todos Hay otros Que no Hay otros Que no Entonces Esos documentos Son los que Se utilizan En los escritos De gobierno De modo habitual Para argumentar Las 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 Disposiciones Habituales De gobierno En el Opus Dei Entonces Son documentos Que están hechos Al margen De la Santa Sede Y luego Al ser documentos Normativos Quiere decir Que El que tendría La competencia Para Emitirlos Sería La Santa Sede No El Opus Dei O sea Son documentos En los que Se está regulando Al margen De la Santa Sede Entonces Eso supone Un fraude Normativo A la Santa Sede Un fraude Normativo A los propios Miembros Y a la vez Supone Una usurpación De la Competencia De la Santa Sede Para legislar Porque ahí Quien tiene la competencia Es el Papa Y estos Estos documentos Se han Utilizado Sistemáticamente Al margen Del Papa Bueno Parece que Otra de las Consecuencias De este Fraude Normativo Que denunciáis Tiene que ver Si no hemos Entendido mal Con Una serie De depresiones Y suicidios Que parecen Vienen Del uso Digamos Poco controlado De alguna manera Poco controlado De estupefacientes Dentro Del propio De los propios Centros ¿A qué te refieres Con eso? Vamos a ver Mira El Fraude Normativo A la Santa Sede Y a los propios Miembros Porque no hay que olvidar Que ese fraude Normativo Los que en primer lugar Lo padecen Son los propios Miembros Porque Eso supone Apartarse De lo que es La Digamos El Estado De derecho Y pasar A lo que es La ley De la selva Entonces Claro Desde el momento En que Se utiliza Como Sistema De gobierno Unos documentos Clandestinos Muchos de los cuales Están en contra De los más Elementales Derechos Humanos Y de Y de los más Elementales Derechos De un cristiano Pues entonces El El problema Es que Esos documentos Sirven Como Amparo Para Llevar a cabo Una serie De abusos De conciencia Y de poder Sobre Los miembros Los miembros De lupus de ahí Entonces Ante una situación Así Hay quien Se da cuenta De eso Y dentro De sus posibilidades Se revela Dentro De sus posibilidades Claro El que Disiente En el Lopus de ahí Lo tiene claro Porque Se le empieza A Hacer La vida Imposible Y se Empieza A ejercer Sobre él Una Una serie De abusos De conciencia De poder Y de abusos Espirituales Que Bueno Pues que En algunos casos Han terminado En suicidios Bastantes De esos suicidios Están documentados En opus libros En la página web Opus libros Y yo me remito A eso Pero no acabáis La cosa Sino que En el Opus de ahí Suele ser Normal Que Siempre que Alguien Se muestra Discrepante Con la Postura Oficial Pues Una manera De De Inutilizarlo Sea Decirle Que bueno Que Que Tiene que ir Al médico Entonces le llevan A un médico Que es Un psiquiatra O no O no Psiquiatra Pero que es Numerario Del opus de ahí Que empieza A someterle A un tratamiento De psicofármacos Y Esos psicofármacos No están Orientados A curarle De nada Porque Normalmente Son personas Que no tienen Ninguna Enfermedad Sino simplemente Que son Discrepantes Y Esos psicofármacos Están orientados A anular La voluntad De estas personas Y a convertirlos En unas Piltrafas A base De empastillarlos Y de Anularlos O sea Que Ahí Es que todo esto Parte De un Postulado Previo Y es que En el Opus de ahí Prevalece La institución Sobre la persona Por eso En nuestra Denuncia Hemos Argumentado Que En el Opus de ahí Hay una Gran deriva Sectaria Y hemos Entonces La consecuencia De funcionar Como una Secta Es que Todo aquel Que discrepa Con Las directrices De la Secta Termina Siendo Atacado De la Manera Que sea O bien Haciendo La vida Imposible O Llevándole Al médico Para que Lo En pastille O sea Anulándole La voluntad Porque ahí Lo que interesa En el Opus de ahí Es la institución No la persona Sí Incluso también Mencionáis Que a veces Hay recetas Firmadas Y que Se rellenan Bajo directriz Del director Eso Ha pasado También O sea Eso En los Coloquios Que tenemos Nosotros Los viernes Se han Se han Dado Testimonios De personas Que Que han Conocido Casos De médicos Que han dejado El recetario En blanco Y Las recetas Las ha rellenado El director O la directora Del centro Y bueno Se han cometido Auténticas burradas En este tema En el proceso De ideologización De Tanto de su fundador Como de su Doctrina Claro Se imponen Relaciones Asimétricas Que favorecen El abuso De poder E incluso Sexuales ¿Por qué Crees Que el Vaticano No interviene Como por ejemplo Intervino con Los legionarios De Cristo Cuando se produjo También esa ideologización De Marcial Maciel ¿Por qué No crees Que viene así Drásticamente? Mira Cuando se produjo Lo de Los legionarios De Cristo Se produjo Exactamente A la vez Que Una denuncia De 104 Miembros Del Opus Dei Fue en el año 2008 Ahí lo que pasó Fue que Mientras que el caso De los legionarios Tenía La peculiaridad De que Su Fundador Era Clarísimamente Una persona Perturbada Mental O sea Pero clarísimamente O sea Y una vida Absolutamente Doble Y llena De De todo tipo De De vicios Y de cosas Sin embargo El prelado Del Opus Dei No tenía Escándalos A la vista Sino que Bueno Pues el Opus Dei Tenía un perfil De De aparente Digamos Normalidad Claro Si el problema De los legionarios De Cristo Hubiera sido Simplemente El de su Fundador Con haberlo Depuesto Y sustituido Por otro El problema Habría quedado Resuelto Sin embargo Ahí el Papa Benedicto Lo que hizo fue Suprimir Los legionarios De Cristo Refundarlos De nuevo Y Darles Nuevos Estatutos Con nuevos Órganos De gobierno Una ayuda Por parte Del Vaticano Para que Aprendieran A gobernar Como se gobierna En la iglesia En fin Y sin embargo En el Opus Dei Aparentemente No hacía falta Nada de eso ¿Por qué? Pues porque No había ningún Escándalo A la vista Entonces Ahí lo que Sí sucedió Es que hubo Un forcejeo Entre Benedicto XVI Y Javier Echevarría En el sentido De que Los abusos De conciencia Eran exactamente Iguales Que En los legionarios De Cristo Entonces Ahí Benedicto Le Le dijo A Javier Echevarría Que tenían Que Cambiar Ahí Y concretamente Tenían que cambiar En el tema De la Dirección Espiritual Porque En el Opus Dei La dirección Espiritual Es obligatoria Y además Te designan Quien es Tu director Espiritual El cual Además Tiene Conexión Directa Con Los que Gobiernan Con lo cual Desde la Institución Controlan Toda tu vida Interior Entonces Eso El Papa Benedicto Le dijo Que Había que Eliminarlo De raíz Javier Echevarría Le dijo Que eso No se Podía Porque eso Era una Cuestión Fundacional Y entonces El Papa Le dijo Que les Iba a Intervenir Y Y ya Ahí En esa Situación Javier Echevarría Lo que Propuso Y es lo que Se hizo Fue Emitir Una Carta Que Tiene fecha De 4 de Octubre Del año 2011 Dirigida A todos Los miembros Del Opus Dei Que está Colgada En la Página Web Del Opus Dei Pero En esa Carta Javier Echevarría Venía a decir Justo Todo lo Contrario De lo que Se había Hecho Y se Hacía Es decir Venía a decir Que la Dirección Espiritual Quedaba Totalmente Separada De las Cuestiones De gobierno Que Cada La cual Podía Acudir A confesarse Y a tener El director Espiritual Que quisiera Que Etcétera Etcétera O sea Justo Todo lo Contrario De lo que Se hacía Y se Sigue Haciendo En el Opus Dei Que es Lo que Pasa Que esa Carta Quedó Colgada En la Página Web Del Opus Dei Ahí Sigue Colgada Y Es Como Una Prueba Para el Vaticano De que Han Cambiado Pero La Realidad Es que No han Cambiado Sino Que Siguen Igual Mencionar Conceder Sin Ceder Con Ánimo De Recuperar Claro Pero Es que En esa Carta O sea Esa Carta Además Yo recuerdo Que provocó Una Auténtica Conmoción Sobre todo Entre los Miembros Mayores Del Opus Dei Y Luego He podido Saber Que Pasó Lo mismo En la Sección De Mujeres O sea Porque Los Mayores Se quedaron Escandalizados No solo De Las mentiras Que estaba Diciendo ahí El prelado Sino que Además Estaba Atribuyendo Todo eso A San José María Cuando San José María Había Dispuesto Lo contrario Y Había Documentos A porrillo En donde Había San José María Escriba Defendía Lo contrario O sea Que Aquella Carta Fue Un Auténtico Escándalo Inferno Bueno Si os parece Vamos a hacer Ahora una Pequeña Pausa Musical Y Antes Pues Una Curiosidad Porque No sé Si Conocéis El Nexo Entre Lopus Dei Y El Rock Nacional Y es Que En 1978 Vicente Mariscal Romero Estaba Convencido De que Había Un Gran Potencial En Esa Música Rockera Que Había Captado La Sensibilidad Que Estaba En ese Momento Social Un Poco De Rebeldía De Libertad Pero Claro Las Compañías En ese Momento Estaban Por Traernos Los Éxitos De Fuera O Para Artistas Menos Reivindicativos Entonces Vicente Mariscal Encuentra A Zafiro Que era una Discográfica De Lopus Y Crea Chapadiscos Entonces Lopus Aunque Parezca Paradójico Pues Vio La Posibilidad De Negocio Y Vaya Si Se lo Vio Siempre Tienen Buen Olfato Entonces Les Obligaban A Firmar La Cesión Del 50% De Los Discos De Autor Estamos Hablando De Artistas Como Asfalto Leño Barón Rojo Bus Caca De Luz Esto Duró Hasta Finales De Los 80 Cuando Fueron Absorbidos Por BMG Ariola Y Posteriormente Fueron Comprados Por Sony Para Que Veáis Y Disfrutéis Un Poco De Esta Gran Parado Escuchemos Los Rockeros Van Al Infierno De Barón Rojo Por supuesto Editado Por Chapadiscos De De Gracias. 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 Después de esta pausa continuamos. Oye, perdona un segundo. Yo, esto último que has contado de Zafiro, yo no lo conocía. Yo no tenía conocimiento de esto. Pues te pasaré el artículo si quieres. Porque en el país hay un artículo que lo explica muy bien. Te lo pasaré. Bueno, o sea, no tenía conocimiento de esto. Como no he tenido conocimiento de muchísimas cosas de las que me he enterado después. O sea, que eso es una cosa que también nos ha pasado a todos los que nos hemos ido. Y es que después de irnos hemos empezado a enterarnos de muchas cosas. Pero de muchísimas cosas que se nos habían estado ocultando durante años y años. Y que los que habíamos estado dentro, en general, siempre hemos estado con buena fe y con una rectitud de intención. Y no nos podíamos imaginar que los que dirigían Lopus Dei tuvieran otros intereses. Pero bueno. Bien. Decíamos que otro de los puntos de la denuncia está referido al fraude a la iglesia. Y hay, entre los ejemplos que se citan ahí, está la utilización de la actividad apostólica con fines proselitistas y sectarios. La compra de voluntades de obispos, diocesanos, etcétera. ¿Puedes comentar brevemente? Hombre, ese tema llevaría muy lejos. Pero bueno. Vamos a ver. Y además es que es un entramado muy complejo. Mira, el Opus Dei tiene una fundación que se llama CARF, que es el acrónimo de Centro Académico Romano Fundación. Entonces, esta fundación, que se dedica a recoger dinero por todas partes, tiene un objetivo, que es posibilitar los estudios eclesiásticos de seminaristas en Roma. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay muchos países que tienen a lo mejor diócesis muy pobres. Estoy pensando, por ejemplo, en Hispanoamérica o en África, obispos que no tienen ni una peseta en el bolsillo. Y que si tienen chicos que quieren ser sacerdotes, pues no tienen ni un mal seminario donde formarles. No tienen profesores, no tienen centros. Son diócesis muy pobres. Entonces, aquí aparece la fundación CARF, que se pone en contacto con estos obispos. Y les dice, mira, de lo que se trata es de que no se pierda ni una vocación sacerdotal por falta de medios. Hombre, todo esto es una maravilla, ¿no? El planteamiento, ¿no? Pero ahí ya empieza a funcionar la cosa. Entonces, estos obispos, pues claro, de la noche a la mañana ven cómo la fundación CARF les paga a sus seminaristas varios años de estancia en Roma, en un seminario que van a estudiar a una universidad romana, a una universidad eclesiástica, concretamente a la Universidad de la Santa Cruz, que es la Universidad del Opus Dei. O sea que ellos ponen un chaval con deseos de ser cura, pero nada más, y vuelve un teólogo. Y claro, pues les pagan la comida, les pagan el alojamiento, les pagan sus pequeños gastos. O sea, unas becas que dices, bueno, y se lo pagan todo. Entonces, claro, eso es un sistema para captar estómagos agradecidos. O sea, claro, ahí no es que esté solo agradecido el chico, que termina siendo sacerdote y con una cierta formación sacerdotal, ¿no? Sino que termina muy agradecido el obispo, porque el obispo tiene por ley obligación de mantener a sus propios seminaristas y no tiene dinero para ello. Y de pronto ve el cielo abierto con la fundación CARF, que le paga todo a ese chico. Claro, a la vuelta de los años, de cuatro, cinco años, seis años, ese chico termina siendo sacerdote. Y al cabo de los años, claro, cuando ese chico vuelve a su tierra, pues es una eminencia, porque en esa diócesis tan pobre, donde a lo mejor los curas que hay prácticamente no saben ni leer, casi, ¿no? Pues llega un teólogo ese, en cuestión de pocos años, termina de obispo. Entonces, claro, el CARF va tomando nota de los obispos que van pasando por el CARF, ¿no? Claro, eso es, como decía un amigo mío, el que regala bien vende si quien recibe lo entiende. O sea, claro, entonces, luego por otra parte, eso no sale tan caro, porque lo que pasa es que el CARF es una fundación que va consiguiendo dinero por todas partes. Y además hay una cosa que yo no la he podido comprobar, pero hay quien me ha dicho que podría ser que fuera así. Y es que probablemente también son beneficiarios del CARF los propios numerarios del Opus Dei que se preparan para el sacerdocio en Roma. Con lo cual, pues, ahí ya no se sabe. Eso no puedo afirmarlo, pero podría ser que también no solo hicieran favores con dinero ajeno, sino que además, pues, les saliera muy rentable. Bueno, eso es una manera de conseguir estómagos agradecidos. O sea, y claro, luego tú dile a ese obispo, o dile a ese chico ya convertido en sacerdote o convertido en obispo, que dile algo del Opus Dei, vamos, ese es un defensor a ultranza porque es que es el que le ha dado de comer, o sea, durante años y años, ¿no? Bueno, eso es una manera de tener cogidos por las partes bajas a no pocos obispos y a no pocos sacerdotes, ¿no? Pero aparte de eso, luego habría que ver qué pasa en esos seminarios donde están estos chicos. Y ahí puedo decir que el panorama es desolador porque es un autoritarismo y un trato horroroso. O sea, digamos que juegan también con el futuro de estos chicos, o sea, todo aquel que manifieste ser un poco más abierto y en contra de las posturas propias del Opus, simplemente después de tenerla y cuatro años lo echan y le dicen que no se puede ordenar. Con lo cual ha tirado cuatro años de su vida y encima vuelve a su país con mala fama y arrastrándose, ¿no? O sea, que quiero decir que es un tema muy duro. Yo he hablado con varios ex-seminaristas del Colegio Vidasoa o que han estado en Roma, en estos provenientes de países de América Latina y verdaderamente es terrible el trato que han tenido con ellos. Ha habido alguno que hasta se ha fugado del seminario y ha tenido que acudir a alguien de la embajada a rescatarlo. O sea, algo tremendo. Impresionante. Bueno, en quinto lugar también abordáis el fraude al Estado, a la sociedad civil y a los propios miembros de la obra. Ahora, si te parece, hablemos un poco de la impunidad que confiere, por un lado, la homertad. Ya sabéis, esta ley del silencio que impera. Y también ese corporativismo de miembros que el Opus ha sabido colocar muy estratégicamente en puestos de poder. Entonces, ello les permite manejar cantidades ingentes de dinero negro, defraudar al fisco, a la seguridad social, inducir testamentos. Es que, claro, habláis muchísimo. Pero bueno, ¿podríamos hablar un poco de esto, de estas sociedades interpuestas, de cómo lo hacen? Mira, yo cuando, en mis primeros años en el Opus Dei, me contaron que una cosa que el fundador vio muy claro era el de crear sociedades interpuestas. Y ahí el argumento que se nos daba era el de decir, bueno, vamos a ver, es que existe la experiencia de la Segunda República y de la Guerra Civil en donde se intervinieron propiedades de la Iglesia y se intervinieron instituciones de la Iglesia. Por ejemplo, a los jesuitas se les expulsó. Bueno, pues, o sea, se atacó desde el Estado, se atacó a la Iglesia. Entonces, San José María decía que con el Opus Dei no va a pasar eso porque el Opus Dei no va a tener propiedades. Las propiedades son de sociedades anónimas o sociedades limitadas que están en manos de personas concretas y son sociedades que se rigen por normas civiles. Entonces, los responsables de esas sociedades son las personas que forman parte de esas sociedades. Y esas sociedades, por ejemplo, son propietarias de los centros del Opus Dei y de otra serie de inmuebles que tiene el Opus Dei. Por ejemplo, ahora recientemente ha salido a colación la propiedad del santuario de Torrecidad, que es propiedad de una sociedad civil. Entonces, estas sociedades, claro, son sociedades civiles, pero eso es un tema que yo no lo tengo muy estudiado, pero sí sé perfectamente por dónde van los tiros. Y es lo siguiente. El Opus Dei, inmediatamente después de haber conseguido la forma jurídica de la prelatura personal, ahí pasó una cosa. Y es que las prelaturas personales no forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, como quería el fundador y como quería Álvaro del Portillo. Ahí tuvieron que ceder, pero pensaron que en un futuro eso se podría arreglar. Y, mientras tanto, han funcionado como si fueran estructura jerárquica de la Iglesia. Entonces, un paso muy importante que han dado en estos 40 años en bastantes países ha sido el de conseguir la personalidad jurídica civil del Opus Dei en los diversos estados. Claro, no es lo mismo que el Opus Dei figure como asociación pública de fieles, por ejemplo, en cuyo caso tendrían que dar cuenta al Estado de quiénes son los socios y de cuál es su presupuesto y en qué gastan el dinero, etc. No es lo mismo que figurar como estructura jerárquica de la Iglesia equiparable a una diócesis. ¿Por qué? Pues porque, según los acuerdos Iglesia-Estado firmados en el año 1979, existe una mutua confianza entre el Estado español y la jerarquía de la Iglesia en España, me estoy refiriendo fundamentalmente a los obispos, a las diócesis, según la cual el Estado no le pide cuentas a los obispos ni de quiénes o cuántos son los que están bautizados en su diócesis o de quiénes son los sacerdotes o de quiénes son los catequistas o tal. No. O sea, ahí hay una mutua confianza por parte del Estado y por parte de la Iglesia en que tanto uno como otro van a actuar con unos postulados de honradez, de buena fe, de confianza mutua, de colaboración, etc. Entonces, el Opus Dei, a través de personas con influencias, consiguió en el año 2004 que el Estado español le reconociera la personalidad jurídica civil como parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Con lo cual, eso ha servido para que el Opus Dei se vea libre de toda fiscalización que sería lo correcto por parte del Estado. Es decir, que han campado a sus anchas haciendo todo tipo de cosas, muchas de ellas, por supuesto, infringiendo normas tributarias, normas de la seguridad social, etc., etc., al amparo de una mentira propiciada por quien entonces era el nuncio del Vaticano, que era Monseñor Manuel Monteiro de Castro y por parte del Estado español, que en ese momento el director general de asuntos religiosos era una persona que había sido del Opus Dei y seguía ligada al Opus Dei. Entonces, ahí ha habido una mentira, una mentira en la cual se ha implicado nada más y nada menos que a la Santa Sede y al Estado español en colaborar en esa mentira y a aprovecharse de los acuerdos Iglesia-Estado. Eso es muy grave. Eso es muy grave, porque eso atenta directamente a la buena fe y a la mutua confianza que existe y debe existir entre la Iglesia Católica y el Estado español, con independencia de que el Estado sea aconfesional. O sea, es perfectamente compatible que el Estado español sea aconfesional y que se reconozca una presencia importante de la Iglesia Católica en España, tanto en lo sociológico como en lo histórico. Pero, claro, ahí el Opus Dei lo que ha hecho ha sido valerse de esa mutua confianza y de esa buena fe para sacar tajada en provecho propio. Bueno, seguimos, un poco probamos con el tiempo más bien justo. Hay este proselitismo que se denuncia agresivo cuando, en algunos casos, puede llegar cuando alguien pretende dejarlo y sea alguien que se considera que es útil para la organización y demás, que, como antes comentaba, así de pasado al principio, pues como que la vida se le hace muy imposible. ¿Puedes dedicar un minutillo a explicarlo? Mira, el proselitismo agresivo empieza por una situación de relación asimétrica. O sea, el Opus Dei principalmente hace proselitismo y un proselitismo propio de multinacional, o sea, un proselitismo agresivo, machacón, persistente, obsesivo, y lo lleva a cabo sobre todo con gente jovencita, que por su propia edad es vulnerable. O sea, lo característico del proselitismo de l'Opus Dei es que lo hace con gente vulnerable, o sea, gente joven. No es que sea muy raro, es que es prácticamente nulo el número de numerarios de más de 30 años, de 35 años que se han hecho el Opus Dei. Yo no conozco a ninguno que se haya hecho numerario con más de 35 años. Sí conozco a uno que se hizo numerario con 30 y a otro que se hizo numerario con 32 años. Pero el Opus Dei fundamentalmente trabaja con niños jovencitos, con chavales de 12 años que a los 14 años y medio ya los admite en el Opus Dei como aspirantes pero que eso en el fondo es como meterlos de lleno. Entonces, se aprovecha de la vulnerabilidad propia de personas que, bueno, pues que por su propia edad son vulnerables. Esa vulnerabilidad lleva a una asimetría relacional. Es decir, que por una parte está la mayor preeminencia de los sacerdotes o de los numerarios y por otra parte está la menor formación, el menor desarrollo de la personalidad, etcétera, de un chaval jovencito. Esa asimetría supone una cobardía porque supone aprovecharse de una vulnerabilidad real propia de esos chicos. Luego, en la gente que se ha hecho ya del Opus Dei, en el Opus Dei lo que llevan a cabo es una labor muy continua y apenas perceptible de generar vulnerabilidad en personas adultas con el fin de mantener esa asimetría relacional que posibilita el abuso de conciencia, de poder y espiritual. Entonces, ahí está el proselitismo pernicioso del Opus Dei. No es simplemente el intentar que otros sigan un camino que para uno mismo puede ser bueno, sino es el hacerles la vida imposible si se resisten. De hecho, el Papa Benedicto, decimos esto, en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del Santuario de Aparecida en Brasil en el año 2008, en ese discurso el Papa Benedicto dijo que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por propagación. O sea, la Iglesia no crece por proselitismo, sino por propagación, que es justo todo lo contrario de lo que hace el Opus Dei. Y lo vienen haciendo así desde toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, es lo que ellos llaman un plano inclinado. Claro, cuando tú vas por un plano inclinado, pues apenas te das cuenta de que estás subiendo, pero estás subiendo y al final llega un momento en el que te has despegado de tu realidad anterior. Eso es lo que pasa en el Opus Dei. Bueno, en séptimo lugar, denunciáis el abuso, la explotación que sufren las numerarias auxiliares. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que pasa cuando están dentro y en qué situación salen las que consiguen salir? Bueno, esto que os he comentado de la vulnerabilidad, no es, la vulnerabilidad no se da solo entre personas jovencitas, sino entre personas con menos formación cultural, ¿no? Entonces, las numerarias auxiliares normalmente provienen de ambientes rurales o de ambientes de pocos medios económicos, siempre se les promete una promoción profesional, etcétera, ¿no? Y al final a lo que se dedican es a trabajar 16 horas diarias sin la más mínima promoción profesional de nada, sin vacaciones, apartándolas de sus familias, de su entorno anterior, sin seguridad social, sin sueldo, sin vacaciones, sin jubilación. Claro, cuando una chica de estas al cabo de unos años se da cuenta porque una cosa es no tener a lo mejor una gran cultura, pero otra cosa es que no son tontas ni mucho menos, son personas normales y corrientes como nosotros. Pues claro, quiere decir que tarde o temprano se dan cuenta de todo esto. Claro, yo hay veces que pienso que yo, por ejemplo, cuando me fui del Opus Dei, pues yo era funcionario y ahora estoy jubilado, yo era funcionario, tenía mi sueldo, tenía treinta y tantos años de cotización a la Seguridad Social, o sea que se puede decir que tenía lo que podemos llamar independencia económica, es decir, que yo si me iba del Opus Dei podía retomar mi vida al margen del Opus Dei. Estas chicas no, estas chicas cuando, o sea, y hay casos verdaderamente tremendos como por ejemplo el de las cuarenta y tres exnumerarias sudamericanas que han denunciado al Opus Dei por este tema, por trata de personas, claro, estas chicas cuando se fueron, se fueron con una mano adelante y otra atrás, sin una peseta, nada, sin dinero, sin amistades, porque claro, después de tantos años separadas del entorno normal, pues, ya las amistades de hacía años se habían perdido, sin familia, porque, claro, muchas de ellas habían quedado como malas hijas ante sus padres porque habían cortado el contacto con ellos, ¿no? Y claro, cuando tú cortas con tu familia luego no es fácil decir, oye, que estoy aquí, que dirán, oye, tú has cortado con tu familia desde hace muchos años, ¿no? O sea, es un tema tremendo, lo de las numerarias auxiliares es un tema tremendo y eso no ha pasado solo con las numerarias auxiliares, ha pasado también con numerarios, con numerarias, ha pasado también con algunos miembros agregados, aunque menos, ¿eh? que te corta los vínculos naturales que tú tenías en tu propia vida, ¿no? Entonces, ponte luego a reconstruirlos, ¿no? Resulta muy difícil. Bueno, Antonio, ha sido un auténtico placer, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sabido a poco, que, bueno, además si podemos grabar en presencial será muchísimo mejor, va a ser maravilloso y, bueno, pues a ver si vamos andando en otro, en el tema de los anexos y luego también más adelante habrá que ir viendo qué repercusión tiene y cómo va evolucionando el tema. O sea que yo creo que este es el inicio de una pequeña saga, no sé cómo lo verás. Como dirían en la película Casa Blanca, ¿no? Sí, de una nueva amistad. Sí, sí. Oye, yo, antes de terminar, yo lo que os diría es que yo recomendaría a todo aquel que oiga este programa que mire en internet la página web Opus Libros y que mire en internet los coloquios en libertad sobre el Opus Dei porque todo aquel que quiera tener más conocimiento de este tema sin ningún tipo de animadversión sino llamando a las cosas por su nombre pues ahí puede encontrar mucho. Simplemente os puedo dar un dato. En Opus Libros hay del orden de 450 libros silenciados que están colgados en formato PDF y luego hay del orden de 10.000 testimonios de personas heridas que han pasado por el Opus Dei o sea eso es una cosa tremenda porque Opus Libros lleva 20 años funcionando dedicándose a decir lo que desde el Opus Dei se calla eso es algo verdaderamente encomiable esa página web y luego lo de los coloquios pues es algo más ágil porque son vídeos y ahí tenéis muchos vídeos de tertulias y coloquios donde no solo yo sino otras muchas personas han explicado muchas cosas muchas cosas Pues estupendo muchísimas gracias y seguimos en contacto y contando Muy bien Muchísimas gracias Pues nada seguimos seguimos en contacto un abrazo Por supuesto Hasta luego Hasta ahora Hasta ahora Bueno pues espero que os haya gustado el programa de hoy seguiremos andando porque hay mucha tela que cortar si queréis ahondar tenéis la denuncia los anexos y seguiremos profundizando porque además también hay que ver con todos estos 700 obispos y todas las personas que se les han mandado que respuesta tiene El próximo Domingos Laicos trataremos del informe económico de la conferencia episcopal relativo al 2021 que también trae tela Así que nada descansad pasadlo bien y nos escuchamos en 15 días Un fuerte abrazo Hasta dentro de 15 días Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy Si te ha gustado compártelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!